Hoy vengo a hablarte de un elemento que suele usar tu empresa o el proveedor de servicios de internet el cual puede beneficiarte en algunos aspectos o complicarte en otros. Lo que es seguro es que a tu compañía de servicios de internet o a tu empresa, si usa este tipo de elementos, siempre les traerá más beneficios que a ti. Mi nombre es Alberto López y te voy a explicar fácilmente qué es un proxy transparente. ¡Comenzamos! Si es tu primera vez aquí, asegúrate de suscribirte para acceder a más vídeos como este. ¡Al lío! ¿Qué es un proxy transparente? Para hacértelo sencillo voy a ir explicándotelo de menos a más, de menor detalle a mayor detalle, idealizándolo un poco para que este vídeo no sea larguísimo, porque hay multitud de conceptos que surgen alrededor de un proxy transparente y es que esto se podría extender muchísimo. Vamos allá. Un proxy transparente es un servidor que tiene como objetivo habitual el de mejorar la calidad del servicio a los clientes, a ti o a mí, cuando estamos navegando por internet. Esto para empezar. Por cierto, ya hice un vídeo donde expliqué qué es un proxy y sus usos más comunes. Los que están suscritos ya lo conocerán. De todas formas, aquí arriba te lo dejo. Sigo. Este elemento, el proxy transparente, siempre se despliega entre tu ordenador o computadora y el servicio de internet, sea Amazon, sea YouTube, sea la web de Adidas o la de Nike, sea Netflix, sea HBO, etcétera, lo que sea, siempre entre medias. Ahora bien, puede ubicarse, aún estando entre medias, en dos sitios diferentes, dependiendo de lo que se busque con ese servidor proxy transparente. El primer sitio es cuando el servidor proxy transparente lo despliegue tu proveedor de servicios de internet o tu empresa. Es decir, antes de adentrarse en internet. En esta situación se dice que está en el lado del cliente, en tu lado o el mío. Y el segundo sitio sería justo antes de una página web o servicio web. En este caso lo despliega la empresa que provee ese servicio o aplicación web dentro de sus infraestructuras. En este caso se dice que está en el lado del proveedor. ¿Te ha quedado claro? Antes de continuar, recuerda que puedes dejar tu comentario aquí abajo con cualquier duda o cuestión relativa a lo que te estoy comentando y explicando. Y si de paso te suscribes, ¡periado! En este vídeo me voy a centrar en el primer punto. Pero antes, sobre el segundo punto, una aclaración. Quédate, que suele ser para funciones como el CDN, que ya haré un vídeo al respecto sobre este concepto. Y también se usa para la protección de esos servicios, los del proveedor de servicios de internet, ante ataques externos que les pueden llegar desde internet, como los ataques de denegación de servicios distribuidos, etc. Como he dicho, para este vídeo nos centramos en el primer punto. Es decir, cuando está ubicado el proxy transparente en el lado nuestro, en el lado del cliente, instalado por nuestro proveedor de servicios de internet, tu compañía de internet. Primer punto con el que te tienes que quedar. Un proxy transparente no modifica tus peticiones hacia internet, ni las respuestas que provienen de internet ante esas peticiones iniciales. Si modificase tus peticiones, no sería un proxy transparente, sino que se trataría de un proxy no transparente. Hago un inciso para explicarte rápidamente qué es un proxy no transparente para que lo entiendas. Se trata de un proxy con la capacidad de NAT, redirigiendo tus peticiones hacia internet y devolviéndote las respuestas de ese servicio de internet, modificando la IP de cabecera de los paquetes de datos. El protocolo NAT, idealizándolo mucho, permite que muchos sistemas de información que pertenecen a una red, sean ordenadores, servidores, móviles, etc. Con sus propias direcciones IP privadas, puedan salir todas ellas a internet compartiendo una o varias direcciones IP públicas, las cuales suelen ser, son muy escasas. Comparten direcciones públicas porque el proveedor de servicios de internet o tu empresa no dispone de tantas IPs públicas como número de dispositivos que puede haber en esa red, en tu red, en posesión de unos y otros clientes. En mi casa, por ejemplo, mis dispositivos, sea un portátil, sea mi computadora, mi móvil, smartphone, etc. Tienen todos una IP privada diferente. Pero cuando me conecto a internet, con todos ellos, comparten una IP pública. Eso es lo que ven los proveedores, los servicios de internet, ¿vale? Eso es lo que hace el protocolo NAT. Por tanto, sería responsabilidad del servidor proxy no transparente, con su capacidad NAT, saber cada paquete de datos, quién lo envía desde dentro de la red hacia internet y, consecuentemente, a quién devolvérselo tras su regreso de internet. Bueno, pues después de esta aclaración de lo que es NAT y el proxy no transparente, continúo con el proxy transparente. Otra característica de los proxys transparentes que despliegue tu compañía de internet o tu empresa es que no requieren que edites nada en la configuración del proxy en las opciones de tú o tus navegadores. Habrás deducido, efectivamente, que tu proveedor de servicios de internet lo puede instalar sin que te enteres. Bueno, vamos a ver. Claro que hay maneras de comprobarlo, pero a priori y para el público en general nos lo pueden poner de por medio y no enterarnos así como así. Y estarás pensando en estos momentos, bueno, pues tampoco es que me hayas aclarado mucho. Redirige las peticiones y las respuestas y ya está, no. Y ahora te digo cuáles son las aplicaciones. En concreto, te destaco seis aplicaciones muy, muy interesantes de un proxy transparente. Vamos a ver, un proxy transparente se puede emplear por y para varias razones. La primera, para filtrar el contenido, como ocurre en algunas empresas o escuelas o en bibliotecas. Es decir, que te pueden bloquear ciertas páginas o servicios web. Con base en este punto, tu proveedor de servicios de internet puede aplicar cierta censura. Es por eso que muchos usuarios utilizan VPNs para saltarse ese tipo de censuras. Sobre qué es una VPN y cómo funciona y ciertos usos interesantes, ya hice un vídeo que te dejo aquí arriba. Segundo uso, que se le podría dar para modificar o bloquear el tráfico basándose en reglas. Este punto puede parecer inicialmente similar al anterior, pero son diferentes. Porque este es una respuesta a inseguridades que pueden surgir durante tu navegación. Aquí, por ejemplo, entrarían los firewalls, los cortafuegos. Es decir, sistemas que permiten el tránsito de datos entre tu equipo e internet, pero que es capaz de bloquear tráfico si éste rompe alguna de las reglas establecidas previamente o condicionantes. Un tercer uso que se le puede dar a los proxys transparentes es el de realizar un control de accesos, como el que puede realizarse en ciertas Wi-Fi públicas y hoteles, etc. En los cuales, si no te identificas correctamente, no pasas. Es decir, el control de accesos se centra más en ti que en tus peticiones. Cuarto uso, para cachear o almacenar páginas web y obtener mayor velocidad por tu parte como cliente a la hora de acceder a una web. Mucha gente piensa que la única función de un proxy transparente solo es la de cachear páginas web. Y no es así. Es por eso que te estoy enumerando estos puntos. El cacheo de páginas web ya te lo expliqué en el vídeo del proxy que te dejé antes aquí arriba, pero vuelvo a explicártelo por si acaso. Son proxys que almacenan contenido web de acceso frecuente por los usuarios a los que da cobertura ese proxy. Por ejemplo, imagínate que tú y otros miles de clientes de tu compañía de internet accedéis en ocasiones a las mismas páginas, sean de noticias, sean de compras, de productos, etc. Este tipo de proxys, al detectar esos accesos frecuentes a las mismas páginas, dice, coño, si tengo varias personas solicitando la misma página web, lo que voy a hacer es guardármela en mi caché, en mi sistema de almacenamiento, para no tener que estar yendo a internet a por esa página continuamente. Y con ello, me ahorro estar descargando continuamente cantidad de fotos y demás contenido de esas mismas páginas. Es decir, logro eficientar el uso del ancho de banda y así proveo a mis clientes de ese contenido mucho más rápidamente desde mi almacenamiento, que está más cerca de ellos. Pues esto es lo que es el cacheo de páginas web por un proxy, por un proxy transparente. Y aprovecho un tema muy importante que suele dar problemas porque a muchos usuarios les suele pasar. Hay ocasiones en las que puede que no veas una página actualizada y que lo notes sobre todo si la web a la que estás accediendo cambia cada cierto tiempo, como pueden ser las webs de noticias como la CNN, la BBC, Fox News, etc. Pongo estas como ejemplo porque son algo conocidas a nivel mundial. Si la página original de los servidores de la CNN, por ejemplo, ya ha sido modificada con alguna noticia con respecto a la que el proxy transparente tiene en su caché, en su almacenamiento, puede que no veamos ese cambio correctamente. Puede ser por algún parámetro mal configurado en los servidores proxy. Puede ser también por temas de tu computadora. En este caso, yo que te diría, actualiza mediante F5 o indica al navegador que no guarde nada en la caché propia o limpiándola o vaciándola. Quinta aplicación de un servidor proxy transparente. Para monitorizar el tráfico y el comportamiento de los usuarios. Sí, sí, para vigilar lo que haces. Y sexto uso, que voy a destacarte, sería para redirigir el tráfico. Tus peticiones. Debo decir que los proveedores de servicios de internet disponen de otras herramientas para monitorizar y controlar el tráfico, pero aún así, quería mostrarte que se puede hacer mediante proxies transparentes también. Un ejemplo de servidor proxy bastante conocido es Squid, para el caché de páginas web. Este puede funcionar en modo transparente y en modo no transparente también. En cuyo caso, en este último tendrías que configurarlo para su uso también en los navegadores de los clientes o en tus navegadores, si eres tú el cliente. Para finalizar, ¿cuáles son los beneficios de usar un proxy transparente? Para la empresa o proveedor de servicios de internet, lo dicho en los puntos anteriores. Sirve para la monitorización, filtrado del contenido, control de accesos, para lograr eficiencia en el uso del ancho de banda de sus clientes contra internet, etc. Para ti, como usuario, hace que la navegación sea más rápida y ágil. Poco más. Si has disfrutado y aprendido con este vídeo, no olvides suscribirte para formar parte de esta gran comunidad tecnológica y dale bien fuerte al like hasta que se ponga azul. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludo y hasta el próximo.